En tiempos de coronavirus, hemos hecho la reunión más reducida, ¿no? Estas mismas reuniones las vamos a hacer más amplias. Agradezco la presencia. Vamos a hablar de la situación social de la provincia. Primero nos vamos a referir al coronavirus o COVID-19. Bueno, anoche había un total de casos confirmados en el país de 17. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 10 casos, provincia de Buenos Aires 2 casos, Chaco, 2 casos, Córdoba, 1 caso, Río Negro, 1 caso, San Luis, 1 caso. Hoy, en San Luis, aparecieron dos nuevos sospechosos. Son dos hombres y vienen importados de España. Son dos hombres de 37 y 32 años de edad, sin contacto entre ellos, que regresaron al país uno el 29 de febrero y otro el 4 de marzo de España. Residen en San Luis Capital y en la Ciudad de la Punta. Ambos pacientes se encuentran en aislamiento en el Hospital de San Luis. Y se les ha realizado la toma de muestra para enviar al Instituto Malbran a los fines de confirmar o descartar el caso. La propia ministra, llevado hace unos minutos, salió ya para Buenos Aires llevando las muestras. Yo ya hablé con los gobernadores donde hay casos. Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Córdoba, la Ciudad Autónoma. Con el gobernador Axel Kicillof, con Jorge Capitanich. Arabella Carreras, de Río Negro, el gobernador de Córdoba, Juan Ghiaretti. Y el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Todos amables, preocupados, solidarios, con lo cual agradezco y mi reconocimiento para ellos. A cada uno le pregunté qué hacía frente al caso, a la situación, a la problemática. Todos coincidenten en que hay que respetar y trabajar con el protocolo internacional. No hay que inventar nada, hay que ajustarse al protocolo con mucha severidad, cariño, amor, paciencia, solidaridad. En el caso del gobernador de Córdoba, simplemente me comunicó algo que yo lo tomé y le pregunté. Estudiamos la legislación y la voy a firmar ahora. Él tuvo un caso, el caso de Córdoba se produjo en la ciudad o pueblo de Morteros, Córdoba. Y en esa situación, el paciente fue a una clínica privada, la clínica privada no le dio el tratamiento indicado o no se preocupó o no hizo el estudio. Vuelve a la clínica privada o algo parecido y al final termina en el hospital público. El hospital público lo trasladan a Córdoba, le hacen los estudios y aparece el caso. Lo atiende y la situación hoy ya es favorable, estaría ya fuera, en principio fuera de peligro el caso de Córdoba. Entonces el gobernador Schiaretti dictó una resolución que le ratifique el protocolo internacional también a las clínicas privadas. Como que asume la conducción de toda la salud pública y privada, la salud pública le exige a la salud privada que respete o se decude a los protocolos. En San Luis, bueno, no sabemos si se ha presentado alguien con síntomas, pero nosotros por las dudas le vamos a recordar o vamos a pedirle a las clínicas privadas que actúen también con el protocolo y las exigencias internacionales y nacionales y que en este caso provinciales de controlar, detectar, diagnosticar si hubiera o no el caso y si hay, producir los tratamientos que corresponden. En el caso de los dos pacientes de hoy, ya lo dije, ¿no es cierto?, que se encuentran en aislamiento en el hospital de San Luis y se espera que venga la muestra, el pronunciamiento del Malbram sobre la muestra que fue llevada. Bueno, ¿por qué no leemos el decreto y lo...? Decreto número 1533, en su artículo primero, el gobernador de la provincia decreta facultar al Ministerio de Salud a instrumentar y extremar la adopción de todas las medidas y acciones necesarias que deberán ser de aplicación inmediata por parte de los establecimientos sanitarios públicos y privados de la provincia mientras subsista la situación sanitaria descripta, así como a dictar las disposiciones coayuvantes, aclaratorias y complementarias para la ejecución del presente decreto, en su artículo 2, establecer como responsables directos a los directores médicos de los centros de salud públicos y privados de la provincia de la comunicación inmediata y oportuna de los posibles casos que se detecten arbovirus, sarampión y SARS-CoV-2, COVID-19, coronavirus, como así también de la correcta aplicación de los protocolos de actuación y recomendaciones correspondientes a cada grupo de patologías generados por las autoridades nacionales y provinciales, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades particulares que establece la normativa vigente. En su artículo 3, activar el protocolo preventivo respecto del grupo conviviente de aquellas personas sobre quienes pudiera existir sospecha fundada de contagio bajo apercibimiento de adoptar las medidas legales inmediatas en resguardo de la salud de la población. Bueno, queda firmado el decreto. Gracias.